...el uso de la palabra el diputado Martín Soria para una cuestión de privilegio. Gracias, Presidente. Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra algunos personajes integrantes del Poder Judicial, haciéndome eco de las declaraciones que hacía el diputado preopinante de la degradación del sistema político argentino. Lo hago en los términos del artículo 127, inciso 6 de nuestro reglamento, en virtud de los hechos que son de público y notorio conocimiento en las últimas semanas y que han dejado en evidencia los ataques a la independencia del Poder Judicial durante los 4 años del gobierno anterior y de los que aún hoy estamos pagando las consecuencias y sus secuelas. Esta situación se remonta a diciembre del 2015, cuando de un plumazo frenaron la implementación del nuevo Código Procesal Penal, para impedir, claro, la vigencia de principios constitucionales elementales y así pavimentar el camino a Comodoro Pro. Y mientras frenaban la implementación de ese Código Procesal que habían avalado y aprobado, al mismo tiempo nombraban a jueces de la Corte por decreto. Y al mismo tiempo también, cómo no olvidarlo, trasladaban jueces de un lugar a otro violando la Constitución, sin el acuerdo del Senado, y no alcanzaba con todo eso. También espiaban, espiaban a los políticos, a los sindicalistas, al periodismo, a los presos, hasta a sus propios familiares espiaban. Pero claro, también apretaban a los jueces y a los fiscales. Ya han declarado, les quiero contar, más de 5 jueces en la investigación que iniciamos con otros diputados y diputadas en la justicia que se conoce como la Mesa Judicial M. Nunca antes del retorno de la democracia, en 1983, tantos magistrados y funcionarios judiciales se presentaron a testificar los aprietes, el hostigamiento, las visitas que recibían en sus despachos, las operaciones de prensa a sus familias cuando no dictaban el fallo que querían para poner en la tapa de los diarios, la trituradora de carne que implementaron para poder crear esa agenda semanal de noticias judiciales de la política para enchastrar a todo el que se opusiera. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, claro, distraer a la opinión pública a todos los argentinos mientras nos endeudaban peor que Videla y Martínez Dios. Ahí están en la causa los mails del pibe de oro, Marquitos Peña, convocando cada 15 días las reuniones en la Casa Rosada de las máximas figuras del gobierno anterior. Ahí está también, y nadie dice nada, por cierto, y nadie dice nada. Ahí está también la inmaculada banderada de la República y las instituciones. Lilita Carrió en conferencia de prensa por TN, confesando cómo funcionaba la mesa judicial de Macri, cómo manipulaban a la justicia, y nadie dice nada. Ahí están ahora, ahí salen a la luz los registros de las visitas a la Casa Rosada, registros públicos donde dejaron pegados los dedos. El escandaloso caso del juez Gustavo Hornos, ahora presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien fue no una, ni dos, ni tres, más de seis veces al despacho del presidente Macri en la Casa Rosada, seis veces al despacho presidencial. Todas las visitas con una gran particularidad. El juez nunca cumplió con la obligación de solicitar la audiencia oficial en forma previa. Y en todos los casos, sin excepción que entró ese magistrado al despacho del presidente, inmediatamente fallos de alto voltaje político. Obviamente fallos que se convertían rápidamente en las tapas de Clarín y en la Nación convirtieron la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare y el despacho del presidente en la agencia del grupo Clarín y en la Nación. Pero el modus operandi no se limitaba a esos jueces. Ahí está el registro también del famoso fiscal Stornelli. Ahí están las reuniones también con los gerentes de Clarín y en la Nación. E inmediatamente después, fallos que salían en las tapas de los diarios para amedrentar, para hostigar, para la persecución. Transformaron la Casa Rosada en la sede oficial del lawfare, pero se equivocaron. Pensaron que el Estado era como sus empresas. Pensaron que podían hacer cualquier cosa y que no se iban a ir. Y perdieron y se fueron. Pero claro, nos dejaron un poder judicial totalmente partidizado. Todo esto es una triste anécdota si no fuera porque esos jueces que entraban y salían a la Casa Rosada como Pancho por su casa, no siguieran en sus cargos hoy. Estos personajes hoy siguen en el poder judicial. Un poder judicial rancio, corrompido y sin rastros de independencia y de imparcialidad. Pero que nadie se equivoque, que nadie se confunda, señora diputada, el lawfare en la Argentina perdió su sede en la Casa Rosada, pero sigue más vivo que nunca en algunos despachos del poder judicial, en algunos despachos de la Corte Suprema o de Comodoro Pro. Por esto, señora Presidente, propongo a mis colegas de este recinto que desde nuestro lugar como legisladores nacionales, trabajemos para devolverle al poder judicial la independencia que por culpa de algunos irresponsables y de su lawfare al palo, hoy está perdida. Hemos denunciado a la mesa judicial en la justicia como corresponde y lo hemos hecho también ante el Consejo de la Maquitatura. Pero necesitamos trabajar juntos, como nos pidió el Presidente Alberto Fernández, para que nunca más en la Argentina haya una justicia que actúe según los vientos políticos de turno. Yo no quiero un juez que dicte un falso en una causa contra alguno de ustedes y que ese mismo juez haya estado en el despacho de un Presidente o de nuestro Presidente, porque ahí se afecta la independencia, la imparcialidad, ahí se afecta la democracia. Nunca más el lawfare en la Argentina, es el compromiso que dejó nuestro Presidente el día de su asunción y es por lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.